... ...tenemos unas variedades de olivos, tenemos bastantes variedades... ...lo que se va sembrando nuevo son variedades ya... ...como el blanco, malteño y cosas de esas... ...pero lo demás hay multivariedad... ...en alguna parcela de una fanega de tierra... ...podemos tener 20 variedades... ...eso es muy importante también... ...creemos que le da también un pequeño toque... ...a este aceite nuestro, de nuestra sierra... ...porque como estoy viendo es sierra, terrenos muy trabajosos... ...pero estamos hechos a ello... ...y somos capaces de sacarle el máximo rendimiento... ...y vamos a seguir sacándolo. Tenemos tres tipos de aceitunas... ...árbol uno, que es la de mejor calidad... ...árbol dos, es vuelo también pero de menos calidad... ...y árbol tres, que es el suelo... ...siempre monturamos antes de las 24 horas... ...cuando las tenemos en las tolvas... ...pues al comenzar a monturar... ...siempre damos un pequeño baño en agua limpia... ...es agua constantemente limpia... ...que no es de depósito, que es de red. Es un aceite especial, por lo tanto le da unas características muy especiales... ...que creemos que son los que pueden encabezar otro tipo de aceite... ...por las variedades y por los aromas... ...por el gusto, por el sabor que tienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!